Si yo le digo estilo libre, usted se puede imaginar muchas cosas, pero si yo le digo freestyle, seguramente que usted va a conocer de lo que le estoy hablando. Una liga profesional de freestyle es lo que se está gestando. Premios increíbles, profesionales, que hacen esto que para mí hay que tener un talento nato, hay que ser una persona muy despierta además y tener la palabra ahí en la punta de la lengua. Va a ver de qué le estoy hablando. Quiero dar la bienvenida a nuestros invitados esta mañana. Chicos queridos, bienvenido Jorge Dorado, maestro, crack de la vida. No, crack vos. No, usted crack. No, crack ellos, en realidad ni uno de los dos. Ellos son los crack, los presentes. Está con nosotros Jota y Barto. Bienvenido chicos, ¿cómo les va? Vivi, ¿vos alguna vez has escuchado las batallas de freestyle? Nunca, nunca he escuchado, he visto muy pocas veces, pero no me imaginé que eso haya en nuestra ciudad. Bueno, realmente eso no había, bueno hay, te cuento, hay en distintas plazas, hay en distintos parques. Pero no es tan masivo, digamos. Pero no es tan masivo. Y la gente no lo conoce tampoco. Y hay un prejuicio de la sociedad, que eso es lo que buscamos también, quitar con este tipo de eventos, de que está asociado con la delincuencia, con las drogas. Y ellos realmente son artistas. Como vos decías, lo que ellos hacen no lo hace cualquiera. Todos podemos hablar, algunos pueden rimar, pero pocos pueden batallar. Entonces, nosotros estamos muy contentos de poder apoyarlos a ellos, de poderlos ayudar a que crezca la movida. En nuestro país no estaba profesionalizado. En otros países sí, obviamente son furor en Twitch, en YouTube, con millones y millones de reproducciones. Es más, muchos artistas de la escena que vos no creés han salido del freestyle. Daddy Yankee salió del freestyle. Nicky Jam salió del freestyle. Y es un recurso líbrico también utilizado en, por ejemplo, la música. El reggaetón tiene mucho del freestyle. Y en las presentaciones en vivo de los reggaetoneros, de quienes hacen música urbana también. Pero dejemos de hablarnos. ¿Quiénes somos nosotros para hablar de freestyle? Nos tenemos a ellos, que son las estrellas. Y están en nuestro país, en nuestra ciudad. ¿No es cierto, chicos? Bienvenidos. ¿Cuánto nos un poco cuesta mucho hacer este género? Muy buenos días, primeramente. La verdad, practicando lo que es el freestyle esto, yo vengo ya como 10 años y la verdad lo tomo fácil. Yo te podría decir si es fácil, pero... Perdón, perdón. Soy un maleducado y les pido mil disculpas. Esto no se hace. ¿Qué pasa? Pero lo veo muy serio todo, te digo. Esto parece un noticiero. Y no tiene que ser así. ¿Les parece si nos cuentan qué es el freestyle haciendo freestyle? Dale. Hermano, yo te lo explico para que no insista. Hacer freestyle es verme y presentarme hoy día aquí a esta revista. Pero tranquilo que es aquí, yo me encuentro feliz. Porque me encuentro en el programa visto por todo un país. Oh, shit. El mejor en hacer freestyle. No sé si entiendes en la rima, soy como un sensei. Yo tengo rimas que le clavo en el formato. A mí post le la llaman Dolly Vision porque le clavo un 4. ¡Bravo! ¡Eso! ¡Vamos, vamos! ¡Buenos días! ¡Ya, ya, ya! Ey, ¿cómo ves? El freestyle es de plaza. Ahí rapeamos todos los días pa' la masa. También para la casa y pa' toda la familia. Por eso en el freestyle es que mi mente confía. Ahora te lo digo de nuevo en Bolivisión. Pa' que entiendas que lo hago en la improvisación. Estamos con Jota mostrando una nueva nación. Pa' todo el exterior y eso lo saben mejor. Yeah, yeah, yeah. Así que rimo. Termino obviamente improvisando. Que tengo todo el flow, obviamente que voy andando. Ya se fue el Marcelo lo que me están informando. Pero me encuentro con Vivian y al lado hoy con Fernando. ¡Oh, yeah! Así que me damos realmente acoplado. En cada ponche, en cada estado donde yo he estado. El campeón del pueblo al programa lo han invitado. Muchas gracias, cobertura también pa' Jorge Dorado. ¡Bravo! Y no, señores, no está nada escrito. Todo está en su mente. No lo han practicado antes, ¿no es cierto? O ya no tenías en cuenta. No, no, te conocía. Y para que vean qué difícil, ponerme la música. Ponerme, 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 ponerme. A ver, ¿lo vas a hacer? ¿Te vas a animar a hacer, Marcelo? Pero, a ver. En este momento vamos a improvisar. No le cuento la noticia, yo se la quiero rimar. Vamos a explicar todo lo que acontece hoy en el Día. La revista por Bolivisión. ¡Taya, no! ¡Bravo! Bien, 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 bien. Lo que pasa es que primera vez, señora. Yo creo que si mandabas el video clasificado. Si mandabas mi video de 15 segundos, ¿no? Bueno, para cerrar, Vivi, ¿qué ibas a decirme? No, iba a preguntar que los chicos deben haber muchos chicos que quieren hacer esto, que quieren aprender. ¿Esto es un concurso donde todos pueden participar? Bueno, te cuento que ya nosotros hicimos una convocatoria abierta. Fueron más de 400 videos que recibimos. Sí. De ahí quedamos con 32. Hicimos un filtro con nuestro host principal, que es Matamba, que él es el encargado de ser el moderador en cada batalla. Justo, Matamba, moderador. No, y Matamba, que es un tipo muy power. Imagínate, que además hace muy buen freestyle. Y Matamba creció en la organización Cotoca haciendo freestyle. Entonces, va a estar muy bueno, hay muy buen nivel. La idea es empezar en Santa Cruz. Luego de buscar el rey en Santa Cruz, vamos a irnos a La Paz también para hacer este proyecto y después hacer una gran nacional. Oye, ¿qué te parece si cerramos este momento lanzándole palabras que ellos no tienen ni idea? Me encanta. Nosotros le lanzamos una palabra. ¿Pero hay mujeres que hacen esto? ¿Hay mujeres? Sí, hay mujeres, exactamente. Hay mujeres tanto en Bolivia, en Santa Cruz, en La Paz, como en todo el mundo haciendo prácticamente esta disciplina. Mira vos. Nos despedimos así, señoras y señores. Gracias a Jota, a Barty y por supuesto a Gordito por de alguna forma impulsar esto. Improvisemos, nos despedimos. Vos le lanzás dos palabras, yo le lanzo dos palabras para que sean dos y dos. ¿Te parece? Vamos. Ok, vamos entonces. Empecemos con la palabra. Amor y carcajada. Yo, te lo explico, eso me agrada. A mí hay una chica que me da amor y lo siento, nada. Te lo explico para nada. Pero me encantas hacer freestyle porque a la gente la agarro a carcajada. Así se vive sin control que me aclama. Soy el mejor freestyler, obviamente lanzo flama. Agradecido por toda la gente que me ama. Y si hablo de amor, agradecido pa' mamá. Dame la palabra. Pamela. Pamela es Pamela Anderson porque cobraría caché. Esa es la diferencia en el RAP. Dime lanzando palabras. Porque aquí lo que obviamente hay nivel. No hay tablet, no hay portátil. Yo tengo un Y9 promocionando a Huawei si leidarme ellos quieren. No sé si no entienden qué prefieren. Y si mañana a mí me llaman por contrato es lo que quieren. Ey, como ves, en esto yo hago deporte. Para que veas que en esto siempre doy el aporte. Doy el corte como quiera. Condiciones para Daniel. O quién era el que estaba con la pierna rota. Perdón, no me puedo trabar. Pero esto es improvisado. Ahora entro a improvisar. De pelón me habla. Entonces vamos a enganchar. Porque el pelón solamente hay en el freestyle. Porque venimos de nuevo tan elevados. En esto los hago de nuevo. Hanos dadados. Tirame otras palabras que me quedo sin idea. Vamos a la pausa. Eso es lo que... Vando pa' la correa, gente de nuevo a la piba. Mira cómo sigo, de nuevo yo soy un velocita. Vamos pa' la pausa, damos el corte. Porque aquí estamos los dos dando unos soportes. Eso. Y nos vamos a dar pausa. Qué grande. Y la verdad es que les digo algo. El trabajo mental para ir hilando las frases y las palabras es fantástico. Gracias a todos. Nosotros nos vemos más en la revista El Día. El Día